...la fea Sander va a tirar el 8, se viene a voto, puede estar el primero, aquí lo tiene a costa, acá en la 8, a costa... ...pero dijo Arganerás, no mudó el árbitro en el arranque del partido en 3 minutos, va a darle... ...a chance del primero para Anousa, va a adelantar Sander... ...elario Navarro, lo dice Arganerás también... ...no está adelante, todos preparados ya para sacar la foto... ...y quieren que sea del gol de Anousa, allí se viene Sander para pegarle... ...allí va el Pepe, Sander le pega... ¡Noooooooooooooo!